Yo que tanto te canto Que tú dos aquí nos haces Mucho más a mí me duele De los artistas también te quedo Conmigo no te equivoques Con el reto de amor Yo te lo dejo bien solo Amado Tienes que verlo Caramelo También te quedo Con el reto de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.